¡Suscríbete! Tras los dimes y diretes entre los conductores de TV Azteca y los nuevos y no tan nuevos en Televisa, se le preguntó a Patty para el medio Fórmula Dominical, si se siente lastimada cuando sabe que hablan mal de trabajar con ella, video, director del Infonavit, ganaba 700.000 pesos mensuales. Yo puedo creer que conozco a alguien pero la realidad es que si ellos no se conocen así, mismos menos los voy a conocer yo, dijo que es desagradable cuando han estado con ella y se van, que no le duele pero no deja de sorprenderla, lamento mucho que se expresen así, cuando de pronto me dicen que hacen la referencia de que fue un infierno, que cosa tan rara, pero un infierno que les dio de comer. Que les dio un marido, que viajaron, que compraron casa, que ayudaron a la mamá, que etc. etc. Jimena Pérez, confiesa como le cayó todo. Esto cobraría Maricondo por organizar tu casa por su parte Jimena Pérez, dijo que. Ella mantiene la boca cerrada porque los asuntos entre Patty y Chapoy y ella no le corresponden. Yo decido quedarme aquí, porque es mi trabajo, porque al final Rafa y yo tenemos que sacar a nuestros dos hijos adelante y porque. Además es el trabajo que siempre soñé y yo estoy muy feliz aquí. Dijo que no recuerda que a tal Ale, copiará la ropa y que su relación con ella es buena. ¡Suscríbete al canal!